Hola, les doy la bienvenida a mi cocina para preparar una de mis sopas favoritas. Tiene calabaza, un poquito de zanahoria, un toque de jengibre y el resultado es espectacular. Los ingredientes que utilizaremos son Una calabaza del tipo butternut squash, también conocida como calabaza de invierno Tres zanahorias Tres o cuatro ramas de apio Una cebolla entre chica y mediana Tres dientes de ajo Un trozo chico de jengibre Cinco tazas de caldo de vegetales Yo voy a usar una pasta concentrada para prepararlo Aceite de oliva Y sal y pimienta al gusto Vamos a comenzar por pelar la calabaza y cortarla en trozos Vamos a hacer lo mismo con las zanahorias Reservamos estos ingredientes y cortamos en trozos pequeños las ramas de apio y la cebolla Luego quitamos la cáscara del jengibre y lo cortamos en trocitos Y por último cortamos también el ajo en trozos pequeñitos Ya con nuestros ingredientes listos ponemos a calentar dos o tres cucharadas de aceite de oliva en una olla grande Y añadimos el apio y la cebolla Lo dejamos cocinar a fuego medio entre tres y cinco minutos Añadimos el ajo y el jengibre y lo dejamos un minuto más A continuación vamos a echar en la olla los trozos de calabaza y zanahoria Y luego las cinco tazas de caldo de vegetales En mi caso estoy utilizando cinco tazas de agua y una cucharada de una pasta concentrada de vegetales Que es muy práctica cuando no tienes un caldo preparado Puedes utilizar el producto de tu preferencia pero siempre elige uno de buena calidad Tapamos nuestra olla y la dejamos con el calor bajito por 30 minutos Yo a veces utilizo ese tiempo para preparar con mi hijo una divertida decoración de otoño 30 minutos después dejamos refrescar nuestra sopa Y una vez que pierda la mayor parte del calor la pasamos por la licuadora Y aquí le ponemos sal y pimienta al gusto Es posible que tengas que dividirla en dos porciones para licuarla El resultado es una sopa totalmente cremosa, riquísima y perfecta para la cena Sobre todo en los meses de otoño e invierno Puedes servirla solita o agregarle un chorrito de aceite de oliva, crutones y pimienta roja para un toque picante ¡Buen provecho! Mil gracias por ver mi vídeo Si te gustó, por favor dale a like y suscríbete a mi canal para seguir compartiendo recetas de cocina Mi perro Mi perro Mi perro Mi perro Si te gustó, dale a like y suscríbete a mi canal